En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, el Doctorado Interinstitucional en Educación y la Maestría en Educación de nuestra Universidad, les damos la bienvenida a este panel que aborda el tema de los parques urbanos como oportunidades para el aprendizaje de la socialización y la ciudadanía. El propósito del panel es analizar el papel que cumplen precisamente estos parques en la formación ciudadana, la intervención que se viene haciendo de parte de la Alcaldía Mayor o de la Alcaldía de la Ciudad y sus efectos en la socialización, la recreación y en general en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Bogotá. El panel va a estar integrado por cuatro ponentes, incluyéndome yo. En primer lugar, quiero presentarles, me siento muy orgulloso de contar con la presencia del profesor Enric Pol, que viene de la Universidad de Barcelona. Él es catedrático de Psicología Social y Ambiental en la Universidad de Barcelona. Desde 1987 es el director del Máster de Intervención y Gestión Ambiental, Persona y Sociedad. Desde 2005 coordina el Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional. Entre 2006 y 2016 fue el director del Programa de Doctorado Interdisciplinario en Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Barcelona. Y entre sus áreas de trabajo e investigación se encuentra el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, que incluyen evaluación de impacto social y también su trabajo sobre resistencias al cambio y los conflictos ambientales. con énfasis en aspectos relacionados con el comportamiento individual, social y organizativo. La preocupación por los aspectos de la educación y de la comunicación y de la socialización también se expresan porque es el coordinador de la Red Catalana de Investigación en Educación para la Sostenibilidad, desde donde ha venido trabajando desde el año 2006. Él ha venido también haciendo trabajos de investigación dentro de la dinámica de ciudad y el entorno escolar. Es autor de numerosos artículos y libros sobre el tema. Por destacar solamente el capítulo de gestión ambiental publicado en el Handbook of Environmental Psychology, editado por Bechtel y Chorzman en 2002, y su papel como coeditor también en otro Handbook muy importante, que es el Handbook of Environmental Psychology and Quality of Life Research, publicado por Springer en 2017, muy recientemente. Es revisor de revistas y proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha desarrollado numerosas actividades de investigación y asesoramiento para empresas y administraciones públicas en temas de gestión y comportamiento ciudadano asociado a temas ambientales. Hemos tenido el honor de contar con su aporte como prologuista en uno de nuestros libros con la profesora Andrea Burbano y también el placer de encontrarnos en distintos eventos internacionales. Otro de nuestros panelistas es David Sue Martínez, se encuentra aquí a mi lado izquierdo. Él es estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes. Desde el Grupo de Impacto Social del Consejo Estudiantil de la Escuela de Gobierno, ha liderado un proyecto de urbanismo sostenible con las Juntas de Acción Comunal del barrio Tihuac, en el suroriente de Bogotá. Hace parte de la organización internacional CISB, organización que educa para un mundo más pacífico y justo, y el promotor de movimientos de Fridays for Future, un movimiento juvenil que pretende aumentar la conciencia de los gobiernos a nivel global para el cambio climático. Como joven activista y con el enfoque propio de gobierno, que hace parte de su formación, hace parte también del Comité Interdisciplinar por la Defensa del Parque Japón, desde donde se han llevado a cabo acciones jurídicas acompañadas con actos pedagógicos en aras de defender los intereses de la comunidad, el derecho a la participación ciudadana y el patrimonio ambiental del parque frente a las intervenciones que viene haciendo la Alcaldía Mayor en los últimos meses. Y a mi izquierda está la profesora Andrea Burbano, ella también es doctora en estudios territoriales por la Universidad de Caldas, magíster en gestión urbana y arquitecta de profesión. Es investigadora senior por conciencias del grupo de investigación pedagogía urbana y ambiental de nuestra universidad, reconocido por conciencias como en categoría A. Es experta en estudios relacionados con el territorio, ha sido consultora en asuntos urbanos de ordenamiento territorial, en la actualidad se desempeña como profesora e investigadora del departamento de posgrado de nuestra universidad, aquí en Bogotá. Cuenta con varias publicaciones, en libros, artículos, en revistas científicas, sobre temas relacionados con espacio público, territorio, género, espacialidad, movilidad, pedagogía urbana y calidad de vida urbana en general. Ha sido profesora invitada en universidades extranjeras, y participando como ponente en eventos nacionales e internacionales, y como coordinadora académica de eventos científicos doctorales y de maestría. Yo soy Pablo Páramo, soy profesor del doctorado desde hace ya varios años, y coordino el grupo de investigación en pedagogía urbana y ambiental. Contamos también, aparte de la presencia de nuestros estudiantes de maestría y de doctorado, con algunas personas que hacen parte de la comunidad aledaña al Parque del Japón, quienes han estado muy interesados en participar de lo que va a plantear Enric Paul y los demás ponentes, alrededor de la importancia que tienen los parques en las ciudades. ¿Por qué son importantes los parques urbanos? Pues muchos de ustedes ya lo deben suponer por los seminarios que han tomado acerca del tema. Los parques urbanos tuvieron un auge muy importante a finales del siglo XIX, donde hubo, digamos, un interés muy importante o fundamental porque las personas tuvieran espacios para la recreación. Hubo un arquitecto muy importante, de apellido Olmsted, quien diseñó el Central Park de Nueva York bajo unos principios morales de la época que tenían que ver con la necesidad de sacar a los niños y a los pobres del vicio, la necesidad de recrear ambientes para que las personas pudieran participar de actividades comunes, es decir, con la intención de hacer el espacio público mucho más democrático, y también con la necesidad de recuperar, digamos, el aire y la contaminación, evitar la contaminación. Eran como los principios morales sobre los cuales se diseñaron estos parques. En Colombia y en particular en Bogotá, aparecen también a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, un auge por los parques. Entonces está el Parque de la Independencia, el Parque Olaya Herrera, y ya en los años 60, el Parque Simón Bolívar. Después de este auge, digamos, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues también hay un amplio desarrollo de los parques urbanos en toda la ciudad. Pero desde el punto de vista, digamos que biológico, son importantes los parques porque permiten canalizar nuestra tendencia a vincularnos con lo natural. Algunos investigadores del campo de la biología, en particular de la sociobiología, argumentan que esa tendencia se conoce como biofilia, la llaman biofilia, y es una tendencia a vincularnos con la naturaleza en todas sus formas. Lo que sucede, dicen ellos, Wilson y Keller, es que a veces la cultura no ha canalizado apropiadamente esa tendencia a vincularnos con lo natural. Y entonces por eso es que a veces hacemos mal uso de los recursos naturales o nos divierte ver cómo sacrifican a un toro o matamos aves o encerramos aves en jaulas, pero realmente eso responde a esa tendencia por vincularnos con la naturaleza. ¿Y por qué esa tendencia? Porque evolucionamos como especie dentro de un contexto natural y eso hace parte de nuestro acervo filogenético. Y en ese sentido es que los parques urbanos deben dar la oportunidad para que las personas desarrollen su biofilia, su apego a la naturaleza, porque las ciudades se caracterizan precisamente por conglomerados arquitectónicos donde no es posible desarrollar esa tendencia. De ahí que sea fundamental crear ese tipo de ambientes para que las personas puedan canalizar, digámoslo así, ese afecto por la natural. Pero también los parques urbanos son importantes para la recreación, para el esparcimiento, para la contemplación, para la reflexión. Los parques urbanos cumplen un papel muy importante en experiencias emocionales. Aquellas personas que van a contemplar la naturaleza, a sentarse, a ver las aves, simplemente a reflexionar sobre su vida, son en ese sentido aspectos claves para las personas. Y uno fundamental es el de constituirse en escenarios para la socialización. A eso lo hemos venido denominando sociolugares públicos. ¿En qué medida? En la medida en que en las ciudades, por seguir el diseño del planeamiento urbano norteamericano, principalmente, se dio prelación al automóvil. Y como consecuencia de eso, fueron desapareciendo aquellas pequeñas zonas verdes que tenía la ciudad, desaparecieron las aceras por privilegiar, precisamente, la circulación de los vehículos. De tal manera que las personas se vieron limitadas de ese poder, de esa posibilidad de socializar con otros. De ahí que los parques urbanos cumplan una función muy importante al promover los encuentros sociales. Bien, pero los parques han sido intervenidos para satisfacer muchas de estas demandas de las que vengo hablando. ¿Cuáles son los propósitos que se persiguen con estas intervenciones? En primer lugar, propiciar la recreación y el deporte, la integración social, la equidad social. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo con el argumento que defienden muchos urbanistas, incluyendo al alcalde actual, pues los parques equiparan a todo el mundo. Es decir, se supone que los parques son para todos. Los parques no son de las comunidades aledañas, por consiguiente, no pueden cerrarse, sino que son de todas las personas. ¿Verdad? Los parques cumplen, digamos, el papel de ser escenarios del encuentro social. También, uno de los argumentos que se ha esgrimido desde hace bastantes años alrededor de la creación de los parques, desde Olmsted, es que los parques sirven para evitar que el sedentarismo o más bien propiciar que el niño participe de distintos tipos de actividades y no se quede, por ejemplo, en su casa sedentario jugando juegos electrónicos, sino que más bien vaya a la calle, al parque y haga amigos con las personas que participan de distintas actividades deportivas. Se busca también que al participar o al promover las actividades deportivas, entonces se alejen los muchachos, los adolescentes, del consumo de drogas. Por lo general, lo que encontramos en las ciudades es que los adolescentes no tienen dónde socializar. Ustedes los verán en las entradas de las tiendas, de los barrios, a la entrada de los centros comerciales, porque no los dejan realmente socializar dentro del mall, dentro del centro comercial, de tal manera que los parques se constituyen en elementos socializadores para los jóvenes. Igualmente, los parques promueven, digamos, el ejercicio en las personas mayores. Las personas mayores no tienen por dónde caminar, pero al introducir, por ejemplo, elementos mecánicos para que hagan ejercicios o senderos por donde puedan caminar, puedan hacer vueltas por el parque, entonces de esa manera pueden hacer ejercicios que contribuyen a rehabilitarlos cuando han tenido problemas de salud o para prevenir en general enfermedades. Pero estas intervenciones en los parques no están ajenas al conflicto. Se han generado recientemente en la ciudad de Bogotá, producto de estas intervenciones de la Alcaldía Mayor, una serie de tensiones, con los siguientes argumentos. Por una parte, se dice que al intervenir los parques con canchas sintéticas, ¿cómo se han intervenido? Básicamente construyendo unas canchas sintéticas que hacen uso de unos polímeros que cumplen la función de actuar como amortiguadores en las zonas donde los niños más pequeños hacen ejercicio o disfrutan del columpio, el rodadero o las ruedas estas que no sé cómo se llaman. Entonces cumplen esa función de amortiguar una posible caída y que las personas que hacen ejercicios pues también no vayan a sufrir lesiones en su estructura ósea, en su cadera, cuando trotan o hacen ejercicios. Esas intervenciones también tienen que ver con aparatos mecánicos para que los niños o las personas mayores hagan ejercicios. Se han creado canchas de fútbol para que los adolescentes, las personas adultas, jóvenes, hagan ejercicio. Y se han puesto luminarias y bancas en gran parte de esos parques. Gracias a esas intervenciones, sin lugar a dudas, ahora vemos a muchas personas participando en actividades deportivas, vemos niños jugando, vemos ancianos haciendo ejercicios, pero también se han creado, digamos, problemas alrededor de esto. Por lo menos los ambientalistas han cuestionado este tipo de intervenciones en razón a que se dice que estos polímeros finalmente se van a filtrar a las aguas subterráneas y van a ser contaminantes, que al construir estos parques entonces se han talado árboles y obviamente pues eso va en detrimento del sistema ecológico de la ciudad, porque se talan árboles. La ciudad responde diciendo, sí, hemos tenido que talar árboles, porque de lo contrario no podríamos montar las canchas sintéticas, pero los hemos reemplazado por árboles jóvenes, por supuesto, y el alcalde dice que en los tres años y medio que lleva de gobierno ha sembrado más de 200.000 árboles en la ciudad. También ha habido una controversia alrededor, particularmente del Parque Japón, pero también de otros parques de la ciudad, porque algunos consideran que los parques traen inseguridad. Entonces, el que vengan jóvenes de otros sectores de la ciudad, eso por lo menos es percibido como algo inseguro, mientras que por otro lado se dice, mire, esta es una forma de democratizar el espacio público. Está también el argumento de la transparencia. Se han hecho intervenciones en más de 110 parques en la ciudad en este momento, pero las comunidades se quejan de que la administración no ha contado con su participación para el diseño de esos parques, para avisarles sobre la obra, sobre el seguimiento que se ha hecho, y eso ha generado gran inconformidad en buena parte, o en ciertos sectores, digamos, en varios de los parques que han sido intervenidos. Si mal no me dicen las estadísticas, hay problemas como en 50 parques. Entonces, pues, las comunidades se han opuesto a estas intervenciones, o por lo menos las han cuestionado por todas estas razones. Por razones de carácter ecológico, por razones de tipo ambiental. La alcaldía, pues, ha tratado de responder con datos, pero también con arrogancia. Ha dicho que esto es un asunto más de clase social y no de intereses verdaderamente ecológicos. Argumenta que detrás de estos argumentos ambientalistas hay intereses de tipo político. Pero, claro, esto no es del todo representativo de los 110 parques sobre los cuales se ha intervenido. Hay el parque del Japón, del cual vamos a hablar ahora, es, digamos, el ícono de los inconformes, digámoslo así. Los datos que nosotros vamos a mostrar a continuación recogen niveles de satisfacción de 40 de los 110 parques. Se hizo un muestreo por conveniencia, pero tomando distintos parques de diferentes localidades de la ciudad, para lo cual diseñamos un cuestionario evaluando o tratando de recoger la información sobre los niveles de satisfacción de las personas frente a esas intervenciones de los parques. La profesora Burbano va a mostrarles esos resultados que son muy frescos, acabamos de sistematizarlos y vamos a hacer una presentación muy general de esos resultados, como para que ustedes se den una idea de lo que piensa buena parte de la ciudadanía o por lo menos esa muestra frente a las intervenciones. Entonces, dentro de este contexto es que vamos a adelantar este panel. En primer lugar, entonces, le voy a dar la palabra al doctor Paul para que haga una intervención sobre lo que ha sido la experiencia de la intervención de los parques en Barcelona, donde, como ustedes todos saben, Barcelona ha sido una ciudad que se ha caracterizado presente por la recuperación del espacio público para los ciudadanos. Hay una gran cantidad de diseños arquitectónicos muy contemporáneos. Barcelona es una ciudad ícono, ejemplo para muchas ciudades del mundo por sus intervenciones en espacio público y precisamente por esos aspectos de gestión que han hecho falta en nuestra ciudad. En seguida, David va a sintetizar la problemática del Parque Japón, todo lo que ha sido la confrontación con la administración de la ciudad y la profesora Burbano va a mostrarnos la síntesis de los resultados que hemos obtenido hasta el momento sobre esta valoración de los parques intervenidos por la alcaldía. Entonces, profesor Paul, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al profesor Paramol la posibilidad de estar aquí con ustedes y es para mí un gran honor conocer su precioso país plural, complejo, etc. Evidentemente, en los pocos días que estoy aquí, demasiado conocimiento de los parques en la situación de Brasil yo no puedo tener. Por lo tanto, yo puedo hablar un poco de lo que he podido pisar estos días, que algunos sitios me he puesto, pero sobre todo, pues bueno, lo que sería cuál es el bagaje desde que se puede interpretar algunos de los aspectos que están vinculados a la función social del parque, el parque como oportunidad, el por qué, por qué nace, los procesos que hay, y vincularlo a alguna experiencia de lo que hemos tenido en mi ciudad, en Barcelona. Como el profesor Paramol ya ha planteado, la aparición de los parques es un tema relativamente tardío. En la historia de la arquitectura, los parques aparecen en construcciones o en urbanizaciones muy específicas, pero realmente el parque para la ciudad es un concepto que aparece en el siglo XIX. Y aparece en el siglo XIX muy vinculado a una cosa que se llamó el movimiento higienista. El movimiento higienista partía de la base de que la situación desastrosa de la sociedad, a mediados o durante el siglo XIX, era una situación que llevaba a las situaciones de enfermedad, de enfermedad física e enfermedades sociales por la exclusión de las nuevas clases obreras que se fueron forjando en los países que han tenido revolución industrial o en el proceso de aburguesamiento, el traspaso de España, lo que sería de la aristocracia a una burguesía, lo que había pasado en Francia con la revolución francesa anteriormente. Y claro, las ciudades o las poblaciones, los hábitats humanos entendidos hasta este momento, no tenían parques ni se los planteaban. ¿Por qué? Bueno, las ciudades eran pequeñas. ¿Para qué quieres hacer un parque si tienes la naturaleza al lado? Es cuestión de salir de casa, irse hasta la montaña y ahí tienes un lugar fantástico. Claro, el problema es que con el aumento de las grandes migraciones campo-ciudad o país a país, etcétera, te generan estos monstruos de ciudades en que la montaña si la tienes ahí que la puedes ver, pero no puedes acceder. Entonces, hay la necesidad de generar algunos elementos porque el movimiento higienista pues empieza a tener conciencia de que buena parte de la falta de salud física y social está vinculado con las condiciones ambientales de vida. Entonces, el concepto de salud y de enfermedades se vincula a estos elementos, hay que mejorar las condiciones de habitabilidad y, entre ellos, hay que reinstaurar, reintegrar la naturaleza en la ciudad. Ahora, uno de los últimos movimientos dentro de los grandes movimientos globales e internacionales son lo que se llaman las Nature-Based Solutions, soluciones basadas en la naturaleza. No estamos descubriendo nada nuevo. En cualquier caso, estamos haciendo cosas un poco distintas. Dicho esto, yo creo que es importante este vínculo con los movimientos higienistas. En mi presentación, bueno, voy a tratar de vincular el fenómeno parque con lo que serían los retos asociados a los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable, que dicen ustedes. Nosotros decimos sostenible, o sea, intentaré adaptarme, pero no sé si conseguiré controlar mi lenguaje en todos momentos. Por tanto, hay este proceso del verde urbano al parque al Nature-Based Solutions. La introducción de las formas naturales en la ciudad, en formato de parques, los primeros parques que refería el profesor Páramo. O incluso los movimientos arquitectónicos. Uno de los movimientos arquitectónicos emblemáticos del cambio de siglo es el modernismo. El modernismo explícitamente, por lo menos del modernismo catalán, hay muchas expresiones de modernismo en el mundo mundial, pero el modernismo catalán explícitamente en sus escritos teóricos dice que hay que reintroducir la naturaleza en la sociedad porque hay que facilitar que la gente se vincule a la sociedad, etcétera. Aquí he puesto una foto de un edificio bastante conocido, la Pedrera, en Barcelona. ¿Es esto naturaleza? ¿Ven ustedes naturaleza aquí? Porque, claro, si hacemos un pequeño ejercicio de irnos a la Cappadocia, a Turquía, no hay ninguna constancia de que el señor Gaudí hubiera estado en la Cappadocia, pero, en cambio, estéticamente, pues, a lo mejor, sí que hay algún intento, lo que pasa, es una naturaleza muerta, petrificada, ¿no? El templo de la Sagrada Familia, conocido universalmente por lo menos la imagen, y entonces resulta que hay una montaña en la Cappadocia que dices, bueno, pues, oiga, esto y esto es que se parecen mucho. ¿Vale? ¿Será que... Y esto serían las cuevas o las concavidades que se usaban como vivienda, la vivienda primitiva, sigue siendo la Cappadocia, y esto, algunos de los espacios suterrados o secundarios del edificio de la Pedrera. En otros casos, pues, ha habido elementos que quizás no han sido tan evidentes, ¿no? Esto es uno de los elementos del Parque Güell de Barcelona, el Cocondrilo, y hay una montaña en el sur de Tarragona que tiene este elemento, o lo que constituyen las formas de las puertas de Gaudí. Son las formas de la naturaleza reintroducidas. Es decir, este momento de introducir la naturaleza no es tan nuevo, es un elemento que nos viene de antiguo. Ahora, en la situación actual, hablamos de parques de una forma demasiado genérica. Hay que diferenciar tipologías de parques, tipologías de espacios públicos. Un parque es un espacio público. ¿Todo espacio público es un parque? No, no necesariamente. ¿Dónde empieza el parque? ¿Dónde empieza el espacio público bien organizado? Pues, no es tan claro, ¿no? Podemos hablar de parque, podemos hablar de jardín, que es público, privado, podemos hablar de plaza, y ahí, o sea, en Barcelona no tenemos o no teníamos parques. Es una ciudad sin parques. Había dos parques casuales, pero no. Porque épocas nefastas de nuestra historia, pero no tan lejanas, ¿no? Que a veces aún continúan en algunos aspectos, en estos días, las plazas se fueron verdificando. Y las plazas pasaron de ser plazas duras a ser jardines. y cuando hacíamos las plazas jardines entonces podíamos construir y especular con los parques. Entonces, era una trampa, tal, ¿no? Después está el sistema de vía verde, ¿no? O vial, con, en Bogotá tenéis muchas vías que tienen un separador central vertificado que es, tal, ¿no? o después vendría así los bulevares, aceras anchas, la calzada central, aceras anchas, tal. Bueno, son distintas tipologías que podríamos... Pero esto tiene que ver también con la tipología urbana. La tipología urbana cambia radicalmente las formas, las funciones y los usos de los espacios públicos. Si hablamos de tipología urbana, por simplificar, tenemos que poner dos tipologías. Lo que sería la ciudad difusa, es la ciudad de casas pequeñas con espacios naturales o espacios verdes, etc. Y, por tanto, grandes distancias o la ciudad densa, que es un poco más la ciudad histórica, la herencia de la ciudad medieval, etc. Con... tal, ¿no? En cada uno de los casos tiene implicaciones para el bienestar de las personas o tiene implicaciones para conformar estilos de vida, formas de relación o efectos en las posibilidades de sustentabilidad. Es decir, de cómo afrontamos en estos momentos en los retos actuales las acciones que tenemos que hacer para frenar el cambio climático o frenar la degradación del medio ambiente y tal. Esto es un pequeño análisis de la situación de parques en Barcelona del 96. No sé por qué no sale, porque estaba la fecha aquí y no sale. En un debate con el organismo que gestiona los espacios verdes en Barcelona, Parques y Jardines, me invitaba a participar ahí porque Barcelona había pasado del año 80 al año 96 de dos metros cuadrados de verde por habitante, contando los árboles, a 20 metros cuadrados de verde por habitante. me invitan a este debate y digo yo no, esto no me lo trago, etc. Y entonces dices, a ver, parques, Parque Clásico, Parque de la Ciudadela que es un clásico que sería las funciones de Central Park pero un pequeñito y algún otro espacio verde que había sido recuperado pero no mucho más. Todo el resto pueden ver aquí todo esto en gris. Pero si hay una montaña y otra montaña ¿vale? Si pasamos de contar la ciudad construida a la ciudad administrativa integramos las montañas y pasamos de dos a veinte. Pues, ah, les voy a demostrar esto, los voy a tumbar. Pues no, no los pude tumbar. Porque una de las políticas que se hicieron en los años 80 era la recuperación de los interiores de cuadras. Las cuadras de viviendas. O sea, por la estructura que el señor Serda le dio a la ciudad no previó parques porque las cuadras eran construídas en dos lados y el resto verde. Entonces, ¿para qué quieres parques? Si no, lo que estás haciendo es mezclar la vivienda y tal. Y además, los edificios tenían cuatro plantas, no más, cuatro alturas. La especulación hizo que las cuadras se cerraran, que los edificios en lugar de cuatro pasan a ocho, que en lugar de 16 de profundidad pasan a 25 de profundidad y te vas comiendo todo esto. Bueno, con el inicio de los ayuntamientos democráticos se hizo esta acción de transformación de estos espacios. Entonces, estos espacios ganados a lo que antes era actividad industrial que se ha ido fuera, eran almacenes, etc., constituyen pequeñas unidades, bastante pequeñas, pero que están bien arregladas, bien equipadas, con equipamientos para niños y con elementos verdes. Entonces, aparece esta figura del interior de la que decimos nosotros, interior de cuadra, que, bueno, si hay, vamos a ver cuántos interiores de cuadra, a ver, ahí esto me ha pasado, estamos aquí, cuántos interiores de cuadra hay, tal, y estos interiores de cuadra cumplen una función que es distinta a la de estos parques montaña, verdes, que requieren planificar que voy a ir al parque cuando tenga tiempo, por tal, de fin de semana, a lo mejor, etc., pero no en la vida cotidiana, sales del colegio con los niños, no te irás a Montjuic, no te irás a Conserola, o tienes o no tienes parques. Estas habilitaciones de espacios que son tomados a estas actividades económicas que van a la baja, generan un espacio de alrededor de unos 200 metros de uso cotidiano, tú puedes caminar a distancia razonable para ir con los niños a salir del colegio o los abueletes ir a tomar el sol porque caminan 200 metros que no pueden caminar más porque las piernas no les llevan, se pueden sentar a tomar el sol, tal, y cuando hayan descansado pueden volver a casa. Digamos, entonces, haciendo estos juegos pues me di cuenta que pues yo aquí no podía, ah, esto no se ve aquí, estaba aquí dándole con el ratoncillo pensando que salía aquí, ¿no? No, 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 esto me he quedado atado y bien atado. Fijaos que hay todos estos elementos, ¿no?, que nos van pasando aquí. Hombre, pues la cobertura de la ciudad con espacios, con este que le llame por casualidad parque de proximidad es una cobertura interesante, bastante potente. Unos años después, en el 2011, revisé tal, habían aparecido más interiores de cuadra y veis estos círculos más verdes, digamos, completa más. Y además había habido una acción de decir, efectivamente, una de las críticas de la situación anterior era que aquí tenías un gran parque, pero la gente que vivía aquí no tenía acceso, porque la gran entrada era a través de la antigua Exposición Universal del 29, que daba acceso aquí y entonces podías pasar por todas estas zonas. En Conserola pasaba lo mismo. Entonces hubo un proyecto que no se hizo nada, pero bueno, alguna cosa queda de empezar a hablar de las puertas de Conserola. Es decir, ¿cómo hacemos unas puertas de acceso para facilitar que los habitantes de los espacios contiguos tengan un acceso fácil para integrarlo dentro de este uso cotidiano? Cambiamos el registro. Hemos visto que hay dos tipologías para reducirlo, una tipología de parque de actividad planificada y de parque de uso cotidiano, de descanso cotidiano. Son dos cosas, dos funciones radicalmente distintas, pero las que cubrirían más estas funciones de sociabilidad que decía el profesor Paramos, tenían estos parques de proximidad. Aquí les presento dos espacios públicos. A ver, me voy a permitir preguntarles qué lectura hacen de esto. Clase social, alta, baja, ¿alguien se atreve a mojarse? Este de aquí, ¿qué? Este, ¿qué hipótesis pondrían? Bueno, todos a la vez, no. Va, no, ¿qué hipótesis? ¿Qué lectura le haces? En la parte de aquí, ¿qué? Sí. En cuanto interpreto que puede ser de una clase alta por el tema de, bueno, y antiguo, por el tema del crecimiento de las plantas, especialmente las palmas. ¿Tiene que crecer? Sería clase alta, ¿y el otro? Y el otro, pues también la considero igual, sí, porque se ve que tiene una arquitectura muy propia, pero en la parte de abajo pues ya se ven, por así decirlo, unos grafintis, entonces en ese sentido pues puede variar el tipo de población visitante. ¿Están de acuerdo? La primera, lo veo, si veo la foto lo veo más de clase social alta, primero porque hay más verde, hay más palmas, el espacio se ve como más organizado, a nivel de mobiliario se ve como más ordenado, en cambio en estas dos ya se ve un poco más gris, más de cemento, más opaco, y correcto, hay como en la parte de la foto de abajo, hay algunos grafitis, ¿no se ve organizado? ¿Es como una mezcla? Pues ¿saben qué distancia hay entre uno y el otro? 200 metros. ¿Vale? Estamos en un barrio de lo que ustedes dirían estrato 2. ¿Vale? ¿Entonces por qué hay esta diferencia? Este, Kansabaté, esto es un interior de cuadra, estos edificios que se rodean, esto es el espacio interior, aquí había una fábrica, había una fábrica que la especulación hizo que se construyera alrededor, y los vecinos se quejaban del ruido de la fábrica de la contaminación y estuvieron luchando durante muchos años, muchos años son muchos años, 30 años, ¿vale? Contra la transformación de este espacio en un espacio de uso público. Por lo tanto, aquí tenemos un interior de ella reivindicado que lleva más de 35 años construido y que está en un perfecto estado de revista. ¿Qué pasa aquí? Este es un conjunto de vivienda social que crearon unos arquitectos muy concienciados, además, los conozco en su momento y tal, y bueno, crearon espacios más resistentes. Entonces, esto de los 80 hubo un debate que yo creo que es de interés para lo que pueda tener trascendencia en Bogotá. Uf, se me ha pasado desde el principio. Vale, es igual, pongo la directa. Había un debate entre lo que eran las plazas duras y los parques. Las plazas son duras porque históricamente siempre han sido duras. Han sido un espacio de tierra o de asfalto con árboles y que ahí se puede hacer mercados. Y un parque es un parque. Entonces, había este conflicto por lo tanto estos dijeron no, esto es una plaza, no es tal. Esto ha tenido en 30 años un montón de transformaciones. Esto es una imagen de situación actual. Se ha eliminado todo el elemento constructivo. ¿Por qué? El elemento constructivo es más dura, es una zona humilde pues la gente es más agresiva y tal. Sí, si tú le pones una panada pones grafitis. ¿No? Es más fácil a nivel de gestión administrativa administrar las plantas que administrar la construcción. Las plantas se regeneran. La construcción es un presupuesto aparte. ¿Vale? Entonces, a nivel administrativo resulta que tiene sacarle la punta a estas ideas. A ver, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza estamos hablando para un objetivo que tiene implícito un objetivo social pero sobre todo es un objetivo global de la humanidad hay que frenar como sea tal y una de las formas es que las ciudades en lugar de ser emisores de contaminantes tengan elementos de compensación que absorban estos elementos etcétera. pero hay un riesgo en muchas de las propuestas que se han visto como soluciones basadas en la naturaleza en realidad tiene efectos conflictivos y que pueden ser incluso contraproducentes. Cuando se habla de Green City puede ser la ciudad verde puede ser un elemento que ayuda a compensar estos elementos pero puede ser contraproductivo ¿por qué? Porque a veces el verde no es más que un elemento decorativo pero no tiene ningún efecto entonces dentro de la consideración de una intervención hay que ver si es un verde decorativo solo o si es un verde que además tiene unas funciones entonces hay un elemento que no sé hasta qué punto la biología ha sido capaz o las ciencias han sido capaces de desarrollar un instrumento de medición suficientemente eficiente creo que todavía no es decir bueno esta tipología de árboles o esta tipología de plantas tiene la capacidad de absorber no sé qué tipo de contaminación o no ¿vale? por tanto este es un reto que hay que tal si el verde tiene que ser para esta función o tiene que cumplir también además de las sociales esta función de compensar los elementos de cambio climático necesitas unas superficies verdes de grandes dimensiones porque son las que funcionan bien en esto las pequeñas son más discutibles ahora compensan las otras pero cuidado si hacemos grandes superficies verdes generamos algunos problemas que pueden acabar haciendo que el ciudadano se comporte de una forma no deseable desde un punto de vista ecológico por tanto esto es un riesgo que habrá que prevenir hasta qué punto pueden darse estos elementos ¿no? porque acabarán con este comportamiento deteriorando las funciones ¿cuáles son los efectos contraproductivos obvios que conocemos? es decir ciudad verde quiere decir una ciudad más dilatada más difusa etcétera lo cual quiere decir incremento de ¿cómo llamáis esto? tracones de tracones de tracones incremento de tracones y por tanto incremento de emisiones los vehículos privados es uno pero en los tracones incrementas por mucho las emisiones pero hay otros elementos a ver esto es Brasilia ¿vale? una ciudad pensada por Niemeyer etcétera para mejorar la calidad de vida de las ciudades pero claro ¿cómo puedes ir de aquí a un servicio que tienes aquí? no hay nadie que sea capaz de cruzar esto porque además hay un riesgo miedo peligro entonces este es otro de los elementos que vamos encontrando tal voy a pasar tal dentro de estos elementos de riesgo por ejemplo esto es un caso de la ciudad de París la ciudad de París que tenía muchas infraestructuras ferroviarias y que recorta las infraestructuras ferroviarias y las convierte en ejes verdes ¿vale? en vías verdes ¿vale? entonces pues mira te lo miras así es bonito y te encuentras en una ciudad muy densa y dices ¡ay qué bien! ¿quién pasea por aquí? en las horas en que hay mucha gente la gente pasea y se lo pasa bien disfruta hay actividad ¿eh? pero si no son estos momentos de gran ocupación no se puede pasar hay percepción de inseguridad ¿vale? este es un elemento entonces que acaba generando una disminución del espacio del uso del espacio público entonces será un elemento que no tiene que ver con el diseño de los parques pero bueno hay un estudio de un colega que os visitó no hace muchos meses ¿eh? de Sergi Valera con parte de su equipo que han analizado la percepción de riesgo ¿eh? y los usos y usuarios de los parques entonces en Barcelona hay un 46% de hombres y un 53% de mujeres en cambio el uso de de parques es al revés ¿no? y a veces puede ser sorprendente no, esto son las mamás con los niños también van los papás con los niños pero las mamás son las novas pero los papás son los sí o los hombres son los sí entonces hay este elemento de y además se ve claramente como las edades y los momentos del día que van o dejen de ir son distintos ¿no? otro por tanto un elemento clave es reacciona tal es la masa crítica de usuarios ¿eh? la masa crítica de usuarios es clave es decir tienes que poner elementos que sean elementos de atracción para generar la percepción de control social sobre el espacio si no tienes este problema estos son unos datos no lo voy a comentar no hay tiempo ¿eh? de uso de lo que serían los grandes parques de acceso planificado ¿vale? los usos son totalmente distintos ¿eh? vamos a pasarlo porque no en estos parques de proximidad las mañanas tienen poco uso ¿quién usa el parque? a primera hora algunos paseantes de perros y homeless ¿eh? no más a mediodía gente mayor siempre que haga sol no haga mucho calor o no haga mucho frío ¿eh? a media tarde los niños compadres abuelos o cuidadores y tarde y tarde noche paseantes de perros y adolescentes en grupo claro los adolescentes como decía el profesor Panamo son los grandes excluidos de la ciudad no tienen espacios no tal ¿no? y además son estigmatizados y ves un grupito de adolescentes y te pasas por la acera de enfrente por si acaso bueno tienen que hacer su ciclo vital y ya está pero es un elemento que cuenta allí ¿no? ahora los fines de semana el tema cambia ¿eh? el tipo de usos cambia bastante ¿eh? ¿qué buscamos en el parque? ¿cuáles son las actividades? según nuestros estudios distracción relax tranquilidad compensación del espacio que no se tiene en casa ¿eh? por tanto esto a nivel de diferencia de estrategia estratos sociales pues un elemento claro en estratos altos el uso del parque no es necesario porque normalmente sea edificio alto sea casa particular tiene zonas verdes alrededor ¿eh? pero son privadas ¿eh? en las zonas más humildes ¿no? ¿eh? y necesitan compensar estos espacios por tanto es un elemento que habrá que poner encima de la mesa es un lugar social de encuentro para de clases medias para abajo sí de clases medias para arriba no o no necesariamente ¿eh? porque entonces se produce un fenómeno que ya empieza a tener literatura que es lo de la clubeización de la sociedad la sociedad genera sus redes sociales en los clubes no en los espacios públicos ¿eh? pero en los clubes pero esto viene de muy antiguo del siglo XIX los grandes ricos tienen sus clubes donde se encuentran con sus iguales y hacen los grandes negocios ¿eh? y es la población que no es tal la que utiliza el espacio público como espacio de interacción para intercambiar el parque aporta la posibilidad el parque interior de cuadra no pero un parque grande sí de horizontes libres de larga vista contacto con la naturaleza y estos factores de restauración de la naturaleza que no podemos detenernos en ellos me quedan tres minutos y por tanto me voy a pasar absolutamente un elemento que sí que no me puedo pasar es el de la apropiación el apego y el empoderamiento que puede generar el uso del parque y esto son situaciones que han pasado mucho en las ciudades norteamericanas me temo que en las latinoamericanas también que es bueno si hay un colectivo que utiliza el parque hace una apropiación casi de privatización del uso del parque incluso a veces poniendo elementos que no invitan a los demás a entrar en el parque entonces hemos tenido alguna situación de este tipo que el ayuntamiento lo arregló para mí de la peor forma posible pero fue efectiva en un parque parque no en una para algunos que conocéis Barcelona el parque Joan Miró o Par de las Cruciado que hubo un colectivo de varios orígenes latinoamericanos que cogieron el parque como el punto de encuentro para los sábados y domingos y entonces había partidos de cobole y tal pero había conflictos entre las distintas los distintos orígenes el ayuntamiento cerró el parque hizo una remodelación más larga de lo que duró se volvió a abrir y claro la gente había tenido que buscarse otros lugares para y se acabó el problema problema o no problema a lo mejor lo que había que hacer es dejar que sea el espacio público como espacio que es vivido por el ciudadano como un espacio propio de todos no propio exclusivo excluyente digamos ahí es otro ahora si esto facilita estos elementos ayuda a la aparición de comunidad vamos con cuatro recomendaciones y acabo a ver esto está focalizado o es a partir de análisis de lo que se llama conflictos NIMBY sabéis lo que es un NIMBY no en el patio trasero de mi casa esto es necesario pero no al lado de mi casa pero en mi casa no un poco más lejos porque tiene efectos todas las instalaciones todos los servicios todas de interés ambiental seguro acaban teniendo el rechazo social por definición entonces bueno ahí hay que gestionar estos elementos tal muchas veces por el miedo a los efectos de la salud bueno entonces ¿qué podemos hacer ante esto? bueno tratar de dar una información objetiva pero cuidado la información objetiva hay que corregir un elemento que es fundamental que es que desde de una mentalidad tecnocrática dominante entendemos que damos la información y la gente responderá acorde a esta información y esto no es así damos la información y a lo mejor sí o a lo mejor no vaya como me he cambiado de chaquita no me puedo sacar el paquete de tabaco para enseñaros que yo me sé todos los efectos perjudiciales del tabaco pero sigo fumando ¿vale? por tanto tener la información no sirve de nada es imprescindible pero tiene que ir acompañado de otros elementos desconfianza en la tecnología o desconfianza en la capacidad de mantenimiento de esta tecnología es tecnología mentalidad española me pongo el sombrero de mentalidad española es tecnología alemana aquí los es tecnología alemana es buena tecnología pero los técnicos son españoles la desconfianza en las administraciones públicas este es un elemento clave que está detrás de todos los conflictos desconfianza las más de las veces justificada seamos claros las más de las veces justificada a veces justificada porque hay efectos perversos intereses perversos y tal y es verdad que los hay y otras veces simplemente porque se ha gestionado mal la información porque no se ha explicado bien lo que se hace cómo se hace por qué se hace etcétera porque bueno toda la información ya está no 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 las cosas son más complejas por tanto el tema de prestigiar la credibilidad de la fuente en este caso de la administración pública es importante es importante otras veces hay rechazos por razones ideológicas simplemente no a las nucleares porque no a las nucleares ni aquí ni en ningún lugar eh 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 paso rápido eh o cuando el lugar elegido para la intervención que a lo mejor es el caso de 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 parque eh jabón no sé desconozco los detalles el lugar elegido para una intervención es un lugar con un un fuerte simbolismo para el colectivo social entonces para eso entonces ahí no puedes hacer determinados tipos de cambios que no sean armónicos a no ser que quieras realmente destruir este elemento de identidad eh pero a veces se ha utilizado el eh generar grandes cambios para eliminar la estigmatización de una comunidad de una colectividad etcétera con la intención ya de generar este cambio no por tanto eh si hay este fuerte fuerte valor simbólico de uso del presente hay que eh más posibilidades de que haya el conflicto eh eh un elemento importante es que una sociedad cohesionada es más propensa a la sostenibilidad y por tanto siempre que haya el diálogo suficiente aceptar soluciones siempre que veas las posibilidades de proyección a futuro eh otro elemento muy importante a tener en cuenta los grupos reactantes ante una intervención nunca son iguales siempre son muy diversos siempre están de acuerdo en que esto no pero yo lo quiero blanco yo gris yo un poco azul y ya tenemos el conflicto liado por tanto habrá que saber trabajar con los distintos targets que están mostrando su reacción allí y un elemento que es muy importante tener en cuenta un fuerte un fuerte rechazo inicial a un proyecto puede generar eh la posibilidad del diálogo después porque el fuerte rechazo incrementa la cooperación entre los que no ven tal y ayuda a crear este sentimiento de comunidad esta cohesión social que antes del conflicto no existía porque cuando no hay una situación de conflicto la gente se refugia en casa y el nivel de interacción social puede tender a bajar a no ser que se mantenga con algún tipo de elementos de estímulo y eh algunos factores eh serían entender bien el trasfondo eh eh del rechazo y eh el tema de la información que ya os he mencionado y el tema de medidas compensatorias que en este caso creo que no no actúan pero sí es que he cortado cuatro horas y he plantado ocho esto es una medida compensatoria de facto las medidas compensatorias excesivas no generan confianza generan desconfianza uff me están pagando tan bien porque cuál es el interés cuál es el provecho que puede haber ahí detrás estos son algunos de los elementos fuertes que en la gestión de conflictos de este tipo nosotros hemos utilizado y eh no sé si os pueden ser de alguna ayuda pero lo dejaremos aquí porque me he comido unos cuantos minutos más ¿no? Martínez estudiante de gobierno eh y asuntos públicos de la Universidad de los Andes y uno de los líderes que está digamos en confrontación con la administración de la ciudad representando digamos tenemos un sector de la comunidad aderaña al parque Japón eh y que eh pues ha venido controvertiendo con la eh con la administración de la ciudad nosotros hicimos el esfuerzo por invitar a unos representantes del Instituto Distrital de Recreación y Deporte pero al parecer no han querido confrontar la posición de la alcaldía con los sectores de la comunidad los estaban evaliendo todo el tiempo yo les dije que este panel era más de carácter ilustrativo y en medio fundamentalmente académico pero aún así fueron renuentes a participar a contestar nuestros múltiples mensajes David tienes la palabra bueno muchas gracias eh yo creo que en base al contexto que estamos tratando me parece interesante contarles la historia del Parque Japón Parque Japón originalmente se llamaba el Parque Cabrera es un parque diseñado en sesión de la urbanización Cabrera diseñada por el urbanista y arquitecto Karl Brunner eh la diseña en su época siendo director del director y fundador del departamento de planeación de Bogotá y eh eso es el año 1934 se planea como un parque vecinal originalmente los terrenos los cede la urbanización y lo la idea original es que los va a mantener la comunidad aledaña al parque adicionalmente este parque viene dentro de un sistema urbano eh que él concibió eh que digamos se empieza a aplicar desde desde su llegada al departamento de planeación en Bogotá que es el sistema de antejardines y alamedas en Bogotá eh la idea del doctor Brunner era que como Bogotá era una ciudad que estaba creciendo tan rápido debido al proceso de modernización de Colombia era importante traer el campo a la ciudad y la forma de traer el campo a la ciudad era primero teniendo el campo en la puerta de la casa de uno el antejardín y adicionalmente tener estas alamedas que tuvieran fila de árbol a cada lado y en el separador eh creando digamos esta avenida esta avenida de acá la parte de abajo eso es la calle 86A si quieren yo lo voy a poner acá si quieren yo lo tengo eso entonces la calle 86A que es esta parte de acá estaba digamos pensada según esa lógica de las alamedas lo mismo que la carrera 11A por este lado en este momento la carrera 11A no se ve en el doble carril con el separador en el centro porque eso es parte de la intervención del parque pero bueno entonces ¿cómo pasa de llamarse el parque cabrera a llamarse el parque Japón? en 1959 el gobierno de Japón hace una asociación con el gobierno de Colombia y el consejo de Bogotá determina que en conmemoración a esta alianza el parque de la cabrera se va a llamar de ahora en adelante el parque Japón esto es el acuerdo 100 de 1959 adicionalmente el gobierno de Japón dona especies de árboles endémicas del Japón como el cerezo japonés y una especie especial de desauce para que sean plantados en el parque Japón entonces esa es la historia del parque Japón ese es el digamos el marco histórico que tiene que tiene ese parque y principalmente por ese valor simbólico es que nosotros nos oponemos a la intervención sin embargo hay otros 10 puntos que hacen que nosotros hayamos digamos llevado a cabo acciones legales y de movilización y pedagógicas en contra de esta intervención primero es el contrato de estudios y diseño del parque que es un contrato elaborado con fecha posterior al contrato de inicio de obra es decir se hace un contrato de inicio de obra sin tener los diseños y estudios que eso es algo irreglamentario entonces ese es el primer punto que nos preocupa el segundo punto que nos preocupa son las inconsistencias ya en el contrato de obra como tal en temas de área del parque en tema de cómo se inicia y en tema de la socialización de ese contrato ese contrato se socializa se aprueba al plano con 260 firmas sin embargo nosotros radicamos una petición de no aceptación al diseño con 306 firmas es decir hay una mayoría que no quieren el cambio del parque adicionalmente para este es un parque de bolsillo para que los parques de bolsillo puedan ser intervenidos debe haber un convenio interadministrativo donde el alcalde local le delega las competencias del parque al IDRD que es el que actualmente está interviniendo el parque solicitamos ese acuerdo interadministrativo y no no lo han podido entregar o no han querido entregarlo digamos se justifica en un documento anexo que nos enviaron que esta intervención se debe hacer porque la alcaldía local no ha podido cumplir con su deber y entonces los alcaldes locales no están haciendo lo que deben y adicionalmente hay un plan el plan de Bogotá mejor para todos incluye estos parques no explica cómo va a ser esas intervenciones pero los incluye en el plan maestro adicionalmente las áreas de las diferentes etapas del contrato y del diseño no cuadran entonces las mediciones no nos dan por ningún lado y las mediciones tienen en cuenta la carrera 11A cuando eso es una vía que se cede a perpetuidad para uso vehicular adicionalmente la intervención en el parque presenta una alteración en el porcentaje de zonas verdes y zonas duras de un 70% de zonas verdes con 30% de zonas duras inicial a un 50-50 posterior a la intervención por otro lado la participación ciudadana es una de las cosas que más nos preocupa porque en repetidas ocasiones hemos intentado dialogar con la alcaldía y la respuesta tanto del IRED como la Secretaría de Ambiente como el Jardín Botánico ha sido que esto está y se tiene que hacer así por orden del alcalde mayor adicionalmente este plan contempla la tala de 30 árboles de los cuales ya fueron talados 6 y la tala de esos árboles es complicada porque según los conceptos de la alcaldía se talan algunos por mal estado otros por la intervención de la obra pero nosotros elaboramos un comité silvicultural de expertos en diferentes áreas incluido silvicultura paisajismo de arquitectura que evaluaran los árboles tanto en contexto como en la calidad del espécimen como tal y la gran mayoría de los que están para tala no los encontraron digamos con tala necesaria adicionalmente hay una zonificación arqueológica preventiva esto quiere decir que como el parque no ha sido intervenido nunca hay una posibilidad de que haya hallazgos arqueológicos en el parque según el pot que en este momento está suspendido cuando hay una zonificación arqueológica preventiva no se pueden hacer excavaciones bueno adicionalmente a eso tenemos el tema de la cancha sintética hay juego de niños que tienen materiales peligrosos como les explicaré más adelante y por último tenemos la educación que nosotros consideramos que una mejor versión de este parque puede ser un parque donde tenga fines educativos y integración con la comunidad estas son las acciones legales que hemos llevado a cabo al día de hoy y esta es una comparación de cómo estaba el parque y cómo va a quedar entonces como pueden ver disminuye el porcentaje de árboles disminuye el porcentaje verde y cambian los senderos que esos senderos inicialmente estaban se hicieron a medida que la gente iba caminando por ahí después se adoquinó es decir senderos digamos naturales espontáneos que ya eran parte del diseño del parque ahí también se ve como la carrera 11A va a pasar a ser parte del parque con un andén de 6 metros 10 de ancho es un andén muchísimo más grande que hay el que hay en este momento en la carrera 11 aquí está el tema de los porcentajes de áreas originales y este es el plano de la obra actual donde se especifica el cambio de áreas verdes y áreas duras entonces lo que hicimos ahí fue sacar los árboles para poder realmente ver qué tanto dur iba a quedar y si es un aumento sustancial las zonas duras adicionalmente se planea instalar un módulo de café y la cancha sintética debe tener un cerramiento de 5 metros de altura con candado esto nos preocupa ¿por qué? porque el módulo de café va a reducir la zona verde del parque pero adicionalmente trae un montón de dinámicas de manejo de residuos de ganancias que no están contempladas en este parque y que no se pueden hacer en parques de bolsillo ni vecinales no se pueden hacer construcciones según la reglamentación con fines económicos y tampoco se puede hacer encerrar hacer cerramientos de ningún tipo en los parques de bolsillo y vecinales ahora también hay una parte interesante y es que sentimos que la reja va de hecho en contra de la cohesión social si el fin de un parque es la cohesión social el parque debe estar abierto para el uso y disfrute de todos entonces ¿qué pasa con esta cancha? la cancha la tienen que usar gente que tenga el equipo necesario es decir los guayos las ropa deportiva indupendentaria necesaria que pertenezcan a un club de fútbol y debe haber ciertos implementos como cardio desfibrilador en el sitio por la peligrosidad esto básicamente habla de cómo en las citaciones se han incumplido los plazos para citar y esto muestra cómo la citación a la socialización se hizo con vecinos bastante lejos no vecinos del parque y a los vecinos del parque no se nos informó de esta socialización esto es el mapa arqueológico donde está el parque Japón y estos son los peligros que trae la cancha sintética entonces tenemos bastantes sustancias que son causantes de cáncer y otras que son tóxicas que con la fricción del deporte van a entrar a las vías respiratorias de las personas que utilicen y también pueden penetrar por vía cutánea bueno entonces eso es como lo que está pasando frente a eso me gusta poner como esto que leí acerca de qué debe ser un parque cuál es la función de un parque y esta otra cosa que es muy importante que el parque es un paisaje y en ese sentido es integral ¿cierto? tiene identidad y significado y por eso es conveniente que haya participación entonces lo que nosotros proponemos para el parque pues porque no es digamos no es solo quejarnos sino realmente también queremos proponer es esto y lo que hemos las actividades que hemos realizado en la defensa de nuestro parque son actividades de contra propaganda donde digamos cogemos la propaganda del distrito y ponemos nuestra versión con datos reales adicionalmente hicimos una pintatón donde llevamos artistas urbanos a que pintaran un poco acerca del parque y que la comunidad se expresara y cuando pusimos nuestro graffiti nos taparon con una lata negra entonces decimos bueno encima de eso vamos a expresarnos también porque esa lata es una forma de invisibilizar el parque lo que esa lata hace es que tú no puedas ver qué está pasando allá en el parque entonces cómo vas a poder pelear por lo que no sabes qué está pasando ahora nuestros esfuerzos no han sido para nada elitistas no han sido para nada egocéntricos lo que nosotros queremos es de hecho que todos los parques independientemente de donde estén en Bogotá se respeten se respeta a las comunidades y por eso hemos ido más allá de nuestro parque hemos generado una red nos hemos aliado ha sido una excelente oportunidad a partir del rechazo para generar comunidad a nivel de Bogotá por último logramos contactar con Fridays for Future y los jóvenes se involucraron con el parque y pues quiero hablarles que es posible un parque con concertación de la comunidad estos son casos de éxito alrededor del mundo incluido Bogotá es un proyecto en Kazuka el que ven allá de urbanismo espontáneo también tenemos parques en Berlín y parques en Buenos Aires que han logrado esto bueno y por último ¿qué quería la comunidad del Japón? queríamos un parque que fuera realmente identitario que tuviera un propósito pedagógico que respetara el legado que entre otras cosas hay muchas especies de pájaros de migración que pasan por el parque japón y anidan en el parque japón pero hemos decidido adaptarnos a las condiciones y básicamente esas son nuestras nuestras peticiones en este momento y nuestra petición principal es que se tenga en cuenta la comunidad que construyamos un parque juntos que realmente sea para todos muchas gracias bueno muy bien paralelamente al conflicto del parque japón nuestro grupo de investigación adelantó un proyecto que trataba de recoger o que recogió la opinión de varios usuarios de los parques intervenidos delimitando digamos el proyecto para lo cual diseñamos un cuestionario que exploraba los niveles de satisfacción de los habitantes de la ciudad o por lo menos de las personas que hacen uso de los parques de estos parques intervenidos que como les mencionaba al comienzo hasta la fecha hay más de 110 parques seleccionamos por conveniencia pero guardando cierta estratificación 40 parques distribuidos en las distintas localidades de la ciudad con la participación de 480 personas que diligenciaron ese cuestionario que explora distintos aspectos de las intervenciones que se hicieron en los parques y la profesora Urbano va a presentarles de manera general cuáles fueron los principales hallazgos y como les decía pues esto es apenas un esbozo de lo que ha sido el estudio porque los datos hasta esta tarde los estábamos procesando de tal manera que tendrán que ser analizados mucho más detenidamente en los días por venir profesora Urbano gracias bueno como lo menciona el profesor Páramo el propósito de este estudio fue llevar a cabo una recolección de información que nos pueda dar cuenta acerca de unas opiniones en relación con las nuevas intervenciones en los parques urbanos de la ciudad de Bogotá en la metodología tuvimos en cuenta una aproximación que incluyó un cuestionario de eso vamos a hablar porque vamos a mostrar los principales hallazgos pero también esta exploración tuvo en cuenta llevar a cabo unas narrativas acerca de cuál es la experiencia de los parques y también unas entrevistas que recogieron estas estas iniciativas bueno en términos del cuestionario el cuestionario indagó acerca de el nivel de satisfacción si en relación con unos ítems para un total de 40 ítems en donde se hacía una alusión acerca de aspectos que tenían que ver con las intervenciones de los parques una escala de valoración que nos estaba mostrando también el grado de satisfacción sobre ella fue que marcaron los partícipes bueno también indagamos acerca de algunos datos de los informantes para poder conocer su género poder conocer también en qué grupo de edad se podían clasificar la frecuencia con que visitaba el parque entre otros aspectos también la ocupación bueno los parques que tomamos en cuenta fueron unos parques que obtuvimos a partir de una información que fue suministrada por el IDRD al solicitarles el dato de cuáles eran los parques intervenidos aquí en la ciudad entonces nosotros desde esa información oficial que recibimos tomamos una muestra aproximadamente de 40 parques intervenidos allí recogimos una información para un total de aproximadamente 480 personas que respondieron el cuestionario entre esos parques se encuentran Villa Mayor Luna Park Fragua Alameda Parque Recreativo El Salitre Villa del Río etcétera parques en general que hacen parte o que responden a ubicaciones en las localidades distintas que tiene la ciudad bueno aquí podemos ver una espacialización también de las localidades en donde se encuentran esos parques que fueron objeto de estudio una de las preguntas centrales que se tuvo en cuenta en el instrumento fue indagar acerca de en general qué tan satisfecho se encuentra usted con este parque entonces podemos ver que el nivel de satisfacción es alto muy satisfecho tenemos un aproximado de 56% seguidamente de personas que se encuentran bueno insatisfechas cierto con el 25% insatisfechas con el 19% y medianamente satisfechas con el 25% entre el 56% y el 25% pues se puede considerar que existe un nivel de satisfacción alto sobre la intervención y esto es lo que recoge la percepción general acerca de ese grado de satisfacción pero también pudimos observar en el análisis que se realizó cuáles eran esos ítems que estaban mostrando picos acerca de satisfacción por lo elevado pero también niveles de insatisfacción entonces por ejemplo aquí podemos observar estos primeros datos que están dando cuenta de niveles de satisfacción altos por ejemplo en la pregunta que indagaba acerca de las zonas verdes que permiten pasear a las mascotas entonces aquí tenemos por ejemplo muy satisfecho para un porcentaje aproximado de 45% cierto y este es un ítem importante que nos está mostrando ese nivel de satisfacción otro importante también que muestra igualmente satisfacción es la cantidad de canecas en las que se depositan los residuos al consumir alimentos en grupo bueno vamos a mirar otro los árboles y zonas verdes que invitan a caminar por el lugar otro tiene que ver con la iluminación del parque para pasear las mascotas en la noche y algunos ítems que nos están mostrando niveles de insatisfacción tienen que ver con los siguientes la presencia de habitantes de la calle como limitante para el esparcimiento de las personas la presencia de consumidores de marihuana cuando hay niños que juegan en el parque la cantidad de canecas para la disposición de las heces de las mascotas y demás desechos que arrojan las personas la presencia de policías en el parque la limpieza de las zonas verdes para recostarse y descansar la posibilidad de cerrar el parque en la noche para evitar el vandalismo bueno entonces lo que observamos aquí al hacer esta digamos este análisis de la valoración que se hace de la satisfacción es que las medias de los ítems que mostraron niveles de satisfacción más elevados estuvieron alrededor de 6 eso fue la media para esos ítems dentro de una escala de 1 a 7 en donde se medía el grado de satisfacción y los ítems que mostraron niveles de insatisfacción estuvieron en un número de 3 entonces digamos que allí podemos ver también que la media nos indica cierto esos picos de los niveles de satisfacción entonces estos son unos datos en términos digamoslo así generales cuando hicimos el análisis pero bien lo mencionaba el profesor Pablo Páramo que es posible hacer un análisis con mayor profundidad para poder rastrear otro tipo de aspectos si en general como les decía el cuestionario incluía 40 ítems o incluye 40 ítems que exploran muchos aspectos muchas facetas de los parques pero hemos seleccionado aquellos que muestran los picos más extremos es muy curioso que tanto en los ítems que muestran niveles de satisfacción altos y bajos tengan que ver los perros es decir las mascotas al parecer están jugando un papel muy importante en la vida de las personas el parque para sacar las mascotas pero también el parque para sacar la mascota como un elemento que propicia la socialización entre los vecinos del sector uno pasea por los parques en las noches y encuentra una gran cantidad de gente con sus mascotas pero a propósito de las mascotas se crean lazos entre las personas las personas empiezan a interactuar alrededor del perro que están viendo que están cuidando entonces pues esto va a requerir un análisis obviamente mucho más detallado y ahora lo que resta es invitarlos a ustedes a que nos hagan preguntas o hagan comentarios alrededor de las presentaciones que hemos hecho el día de hoy entonces está abierta la sesión para sus preguntas pero vamos a recogerlas si queremos grabar estas preguntas no sé si bueno como somos pocos un papel para propiciar el policial me llamó la atención que dentro de las tipologías que se presentan como de zonas de las del verde las vi todas muy dentro de la formalidad entonces eché de menos los bosques urbanos eché de menos las reservas los humedales las zonas donde prima la dinámica natural pero que pero que quedaron atrapadas dentro de la ciudad y de alguna manera son inseparables de la ciudad moderna y en este caso de Bogotá o sea lo poquito que queda clama a gritos que lo que lo adoptemos como parte de nuestra de nuestra existencia ciudad por otro lado creo que queda como planteado que lo más importante de la participación es el proceso mismo el lenguaje que se ha utilizado en el caso de Bogotá donde se presta para que participar sea igual a socializar ha sido muy complicado eso ni más ni menos lo que hace es quitarle el protagonismo a la ciudadanía sobre sus activos sobre su paisaje y ponerla como un espectador que eventualmente puede aprobar o desaprobar en el caso del parque del Japón complementaría lo dicho y es que es una comunidad muy rica no muy rica porque tenga mucha plata necesariamente sino porque hay científicos ex ministros investigadores trabajadores es decir de una de un valor agregado de un músculo de producción de ideas y de un trabajo que lleva mucho tiempo por ejemplo existe un grupo que lleva más de una década estudiando el papel estratégico de la zona del gran chicó dentro del movimiento ecológico digamos de no sólo de aves migratorias de insectos polinizadores de monitoreo de los anfibios que están en vía de desaparición etcétera etcétera y cómo se asocian con la naturaleza y una administración un poco yo diría que despilfarradora de ese recurso humano entonces llega a contarles lo que van a hacer y lo que van a hacer planeado desde los arquitectos yo soy arquitecto pero en el caso de esos no me enorgullezco porque pues un parque pues sí tenemos un pedacito pero necesitamos que los sociólogos que los psicólogos sociales que los biólogos es decir una amplia gama de profesionales y si son de la comunidad pues qué mejor y si hay trabajo de investigación previo pues qué mejor entonces ahí había un despilfarro triste y es tiene mucho que ver sería la tercera reflexión que yo haría sobre los sobre algunos conceptos macros que se mencionan entonces recreación qué entendemos por recreación cuál recreación es recreación solamente activa la opción que le da una administración a la ciudadanía para recrearse es cogerle y darle patadas a un balón y dónde queda la educación y dónde queda el recrear el reescubrir el crear cultura lo contemplativo en fin equidad la equidad no solamente entre ciudadanos como a veces se maneja sino equidad entre funcionarios y ciudadanos y ahí es muy desigual la cosa o sea el ciudadano llega a mendigar por favor déjenme participar déjenme la palabra la diversidad la diversidad empezando por lo bio por la biodiversidad y se habló de la importancia de los parques en la salud tal vez una reflexión al respecto es la salud tiene muchísimo que ver en el enfoque contemporáneo con la cuál es el paradigma nuestro frente a la naturaleza como especie humana somos algo diferente o somos naturaleza entonces todavía ver a la naturaleza dentro de un poco de esa imagen holmstediana de sí todo muy bonito pero muy escenográfico somos naturaleza somos digamos somos parque en ese sentido tal vez por último la sola palabra la intervención me trae a mí el término médico a uno cuando lo intervienen esas palabras mayores uno tiene que firmar un consentimiento es decir hay una intromisión entonces con mucha tranquilidad asumimos que es que se interviene como tranquilamente ya eso primero uno investiga primero uno introspecta primero uno osculta y finalmente interviene o al menos eso es lo que hacen los médicos esa confusión tan que existe a veces entre ciudad y administración es que la ciudad es la ciudad y eso es muy complejo y no sé en algún momento se mencionó que es que la ciudad propuso no es la actual administración que no es igual a la ciudad que es más o menos un poquito lo que ustedes los que son expertos pueden establecer la diferencia entre estado y gobierno y esa confusión está pues como permanente en fin muchas gracias de verdad de nuevo yo tengo una pregunta para pues para el profesor acá en Bogotá el gobierno pasado contempló como su tema ambiental lo manejó desde la gobernanza del agua Bogotá es una ciudad con mucha agua tiene cuatro cuencas casi todos los ríos de nuestra ciudad nacen en nuestros cerros orientales y los páramos que tenemos al sur y al norte de la ciudad y desemboca en el río Bogotá entonces nuestro río Bogotá está bastante contaminado y esa alcaldía como que le apostó mucho a que protegiéramos el agua y organizarnos alrededor de ella entonces los parques en ese momento muchos de nuestros parques que tienen muchos árboles fueron fueron parte se metieron dentro de la estructura ecológica principal de la ciudad haciéndolos como parte de los corredores biológicos para el paso de fauna y también para la conexión del agua que se ha perdido pues obviamente por la intervención urbanística en la ciudad pues mi pregunta es si allá en Barcelona o ustedes han tenido en cuenta este tipo de ideas como de la conexión biológica a partir de la estructura ecológica principal de la ciudad si la pregunta es qué posibles soluciones se vería a este asunto de conflicto en el parque si el doctor Enric Paul puede proponer alguna a ver habéis expresado algunos temas sobre los que yo a lo mejor no puedo opinar demasiado porque no conozco los ejes estrictos de aquí pero yo creo que un elemento que tiene que ver con las soluciones que tiene que ver con la planificación es precisamente los que estuvimos anteayer charlando en el seminario perdonáis pero ya dije lo mismo hay niveles que hay que saber en qué nivel estamos hablando en cada momento es decir si nos tomamos el parque Japón solo como parque Japón como unidad el tipo de análisis y de visión y de intervención que se puede hacer es uno si lo ponemos en el conjunto de la ciudad seguramente es otro claro esto para mí tiene que ver fundamentalmente con si existe o no existe una idea de ciudad hay un modelo de ciudad evidentemente a ver Niemeyer se pudo permitir el lujo de planificar Brasilia porque era a partir de cero no existía nada ¿vale? aquí no aquí estamos en una ciudad formalmente creo de 8 millones de habitantes según algunos unos cuantos más porque no están regularizados y es una realidad que existe es una realidad social y es una realidad que ha ido destruyendo sin voluntad de destruir pero como efecto de simplemente el intentar sobrevivir ha ido destruyendo el contexto ecológico y es evidente todo el valle de Bogotá entiendo que está machacado difícilmente se puede salvar yo cuando vi el parque Japón un poco de lejos por la valla y por todo esto pero bueno la pregunta que me hacía era ¿esto es el resto de una parte de bosque que quedó aquí por casualidad porque no llegaron a tiempo de destruirlo o es una plantación no lo sé a partir de lo que David ha explicado pues probablemente haya un poco de todo o sea con lo cual desde un punto de vista ecológico la implantación de no sé qué tipo de vegetación de Japón en este contexto pues no sé si es es bueno o es contraproducente no lo sé porque puede generar alteraciones y tal claro tú ponías Lidia hablabas de los corredores biológicos en Barcelona se ha intentado hacer la recuperación recuperación de corredores biológicos porque entre estos corredores biológicos están los dos ríos Barcelona está entre el mar la montaña y digamos dos ríos que más que ríos eran cloacas al aire libre no sé usáis el término cloaca sí eran cloacas al aire libre bueno en estos momentos en estas cloacas al aire libre hay peces y se ha recuperado la vegetación de al lado y tal se ha podido revertir una situación pero a partir de yo creo que es importante que ha habido un cierto modelo de ciudad en el 82 el arquitecto Uriau Boigas que no es muy conocido entre los arquitectos sí pero más allá no pues hizo un gran proyecto una gran reflexión sobre la reconstrucción de Barcelona y marcaba una serie de elementos y planteaba una cosa que nos lleva otra vez al Parque Japón digamos planes contra proyectos cuando se hace planificación urbanística se plantea toda la ciudad qué tipo de ciudad queremos que claro en esta visión de planes contra proyectos él decía no es que tenemos un plan metropolitano que es bastante correcto lo que pasa que la ejecución de proyectos dentro de este plano ha sido muy mala entonces lo que hay que hacer es corregir estos proyectos y se pueden hacer intervenciones quirúrgicas para cambiar puntos puntuales y tal un poco la filosofía de Buigas sigue inspirando algunas de las acciones aunque por el camino desde el modelo de las olimpiadas de 92 al Fórum Universal de las Culturas del 2004 a la ciudad actual realmente hay visiones y miradas de lo que tiene que ser la ciudad del modelo de la ciudad de que han ido cambiando mucho pero que han sido siempre muy sensibles a lo que son dinámicas socioeconómicas globales y que entonces te encuentras con algo que el equipo de urbanismo de la ciudad de Cincinnati me comentaba explícitamente hace 10 años es que nosotros podemos hacer la planificación que creas pero es que después viene la multinacional de turno necesitamos puestos de trabajo por la estructura social y dice yo quiero hacer un gran edificio aquí en medio del parque y lo hace y no tenemos capacidad tal entonces claro esto ya depende de tenemos visión o no tenemos una visión tener una visión compartida de la ciudad es muy difícil yo el domingo llegaré a Barcelona justo a tiempo de votar en las elecciones municipales claro en las elecciones municipales lo que se debate son modelos de ciudad en estos momentos no otra cosa modelos claro una cosa es el modelo la otra es la realidad social de la que partes que complica la toma de decisiones en relación a cómo ejecutas algunas acciones entonces para mí en el plan de lo poco que he podido conocer de las acciones del ayuntamiento o de la municipalidad del alcalde mayor decís o sea bueno pues me suena un poco a que hay la idealización de un modelo y la implantación un poco acrítica en distintos lugares y en todos los lugares se puede hacer lo mismo sí bueno a ver cualquier intervención desde una perspectiva de psicología ambiental o de esto que en algún momento se llamaba la psicología de la arquitectura que venía precisamente instigada por los que dijeron no es que la ciudad es un ecosistema y por tanto tiene que garantizar la preservación de estos elementos en la ciudad y ahora me he perdido no sé qué os iba a decir bueno no o sea no sí ya ya o sea la implantación de la solución universal es antiecológico por definición porque cada contexto es distinto cada contexto es distinto ecológicamente y socialmente y dentro por lo que decíais de las corrientías de agua los fluentes y tal pues esto hará que hay unas zonas que tienen unas características y otras que tienen otras características entonces el plano universal no puede ser evidentemente si piensas en que la solución o lo que puede estimular mejor la cohesión social es poner unos elementos que puedan y esto es una cancha de fútbol bueno esto es un modelo que ahora puede ser vigente dentro de 10 años ¿no? digamos por las evoluciones globales de los hábitos de vida de los valores de estas cosas bueno pues habría que hacer cosas que sean transformables que no dejen huellas que te hayan destrozado todo es bastante transformable todo es bastante transformable todo es bastante recuperable de los grandes bosques encima de vertedores de basuras es un elemento que hay que tener en cuenta que puede ocurrir lo que pasa que ahora tenemos además el reto de cuidado que lo que hagamos no destruya elementos que nos vayan a acelerar el proceso de cambio climático como lo afrontamos y esto en un espacio pequeñito también pasa ahí hay este elemento entonces Laura decía bueno ¿qué podemos hacer? yo creo que ahí tenéis un problema concreto de contraposición de modelos está claro contraposición de modelos hay un modelo que desde los mandatos que son temporales pues yo tengo que aplicar por lo que he visto por lo que he conocido porque me han explicado y tal es evidente que la ciudad y por lo que me llega no ahora sino por el conocimiento que me podía llegar a Barcelona antes de conocer Bogotá directamente Bogotá es una ciudad que tiene la imagen de que ha hecho un cambio espectacular en relación a lo que era hace 25 o 30 años a lo que es actualmente o sea las mejoras en muchos aspectos que facilitan la vida ciudadana ¿vale? ahora la aplicación de un modelo universal a todo yo en estas cosas no digamos hay que hacer el análisis lo que decía intervención pues sí hay que hacer el análisis de cuál es el estado de salud del paciente antes de hacer la intervención conveniente porque si no la intervención puede matar al paciente digamos esto esto pasa en todas partes ¿no? pero claro este análisis también viene también depende de qué gafas me he puesto me he puesto las gafas que me fijo más en esto o me he puesto las gafas que me hacen ver más lo otro ¿vale? ahí hay estos elementos que son discutibles afortunadamente es decir a veces partimos del principio de que las cosas son o blanco o negro las cosas buenas las cosas malas no hay nada que sea bueno ni nada que sea malo y todo la única respuesta que podemos decir de las ciencias sociales es que depende una respuesta tan tan inconcreta como esta hay que hacer el análisis de todas las situaciones y a partir de ahí ver hasta donde puedes actuar o no claro a lo mejor hay algunos elementos que son elementos que actualmente están ejerciendo o tienen fuerza para generar cohesión y conocimiento entre distintos estratos que no se relacionarían y podemos facilitarlos claro a lo mejor pues no os tengo que poner aquí tengo que hacer una expropiación en no sé qué casas deterioradas que hay cerca y hacer este tipo de intervención allí para preservar bueno son soluciones que se podían ver pero claro entonces ahí intervienen los intereses económicos no confesables que no sabes por qué aquí sí y allí no pero bueno ante una situación de conflicto como estos a ver yo creo que ahí tenéis un caso nivel concreto nivel medio nivel global nivel global tenemos proyecto no tenemos proyecto de ciudad tenemos proyecto no tenemos proyecto de país tenemos proyecto no tenemos proyectos de mundo mundial con una serie de retos las ODS son marcan o tienen que marcar algunos de estos elementos a un nivel concreto como este bueno tenemos una oposición que aporta elementos argumentados para la oposición al plan que se quiere generar y tenemos una propuesta que aporta elementos argumentados para decir no es que hay que hacer esto y seguramente hay razones en un lado y hay razones en la otra yo creo que la única solución en estos casos es poder sentarse hablar saber que estamos en puntos distintos poder argumentar tal y a lo mejor hay soluciones intermedias que nos satisfagan a todos pero que pueden llegar a encontrar un cierto equilibrio ¿no? ¿tiene que existir una cancha o no tiene que existir una cancha? vale con el espacio que tenemos ya que han quitado cuadrado de árboles ahí cabe una cancha o no cabe una cancha sin quitar más pues ahí se podría pactar es un eje que se puede trabajar sobre este elemento podemos poner una cancha tiene que ser de materiales sintéticos una cancha o puede ser de tierra natural y a lo mejor puede cumplir la misma función o una cancha aquí no tenéis problema de mantenimiento de hierba en Barcelona tú no puedes hacer una cancha de hierba natural porque se muere o sea no tenemos agua no forma parte aquí el problema que tenéis es ir cortando la hierba claro para que no os invada nosotros el problema es ir regando la hierba ¿no? vale pues entonces a lo mejor hay soluciones alternativas y dices vale pues hacemos una cancha que estimula tal pero la hacemos de otros materiales bueno es una posibilidad nosotros tenemos que hacer canchas de sintéticos o protecciones de sintéticos porque si no es tierra si no es el tipo de tierra tipo que es perjudicial lo que no sirve para hacer el tipo de actividad ¿no? bueno pues ahí habría yo creo que encontrar ejes de tensión y entonces trabajar sobre estos ejes de tensión es lo que puede abrir la posibilidad de llegar a encuentros llegar a elementos de acuerdo que en otros términos no podían no encontrarse para mí esta es la vía pero es complicado y es preciso encontrar voluntad y después existo lo que os decía antes ¿no? claro todas las oposiciones están de acuerdo en oponerse no sé si hay el acuerdo en las soluciones alternativas que también es otra parte del problema ¿no? entonces la oposición tiene la solución concreta asumida por todos o no digamos ahí hay pero es el diálogo no otra cosa ayer cuando paseábamos por la zona le mostraba al profesor Paul el parque lo que podíamos ver desde afuera pero caminando él decía bueno pero ¿y por qué en lugar de ponerse a intervenir sobre un parque cortando los árboles o cavando con este paisaje tan bonito ¿por qué no tumbaron más bien estas casas que no tienen ningún valor arquitectónico y montaron las canchas ahí? hubiera sido una mejor solución si hubiera conservado el parque que tiene mucho valor ecológico paisajístico sobre todo simbólico entiendo yo ¿sí? en cambio si hay una cantidad de almacenes montados en casas que no tienen ningún valor arquitectónico y que la alcaldía hubiera podido comprar ¿no es cierto? como ha hecho para construir otras vías yo creo que una de las conclusiones importantes de este panel es que de cada conflicto tiene que salir una propuesta una experiencia importante lo que el arquitecto decía tiene mucho sentido es decir no podemos confundir la participación con recoger unas firmas en las que que representan simplemente que se ha suministrado una información lo que esto muestra es que no tenemos una verdadera participación ciudadana esto que estamos planteando aquí nos plantea el arquitecto nos plantea David es precisamente el llamado a la atención el llamado a atención a que los ciudadanos sean mucho más activos más propositivos que realmente tengan conciencia de lo que se va a hacer no simplemente que sea una participación limitada a recibir información y luego afirmar que la recibieron una participación activa es la que ellos están por ejemplo tomando frente al parque de Japón de tal suerte que es necesario promover en la ciudadanía formar ciudadanía como es lo decíamos en el título de este panel y eso implica que los ciudadanos sean mucho más partícipes más deliberativos más críticos frente a las acciones de gobierno Esperanza ¿Qué me llevo a este encuentro de hoy? Estoy con una reflexión desde la pedagogía urbana cuál va a ser mi papel también como ciudadana porque pues hoy estoy en la universidad pedagógica justamente desde aquí qué se quiere sacar para la ciudad tenemos pues esta situación del parque Japón y yo me pues cuestiono por qué nosotros no estamos participando como ciudadanos e incluso como pedagogos y es porque nosotros no hemos entendido cuál es el modelo que seguramente esta administración y las anteriores y no sé si las que vienen cuál es el modelo de ciudad que se quiere y mientras no tengamos claro cuál es ese modelo de ciudad hacia dónde vamos a ir pues es muy difícil poder participar y poder realmente hacer contribuciones importantes y en este caso desde la pedagogía entonces ahí pues pienso que es una tarea súper fundamental poder entender cuál es el modelo de ciudad que se quiere y realmente hasta dónde realmente ese modelo nos favorece o no nos favorece porque hoy en día realmente si yo le pregunto a mis compañeros y a ustedes mismos qué tanto nos favorece pues no lo tenemos claro además porque pues aquí falta una parte importantísima que desafortunadamente pues no ha venido y es justamente esa administración entonces tenemos una sola mirada en este momento y lo que decía el profesor Paul es también de acuerdo desde qué lente se está mirando pues la situación y hoy por lo menos yo como profesional en el campo de la pedagogía pues no lo tengo claro sí una cosa es leer pero también es importante escuchar la otra parte que también me parece importantísimo la reflexión que hace aquí el doctor Paul eso es todo bueno yo pensaría que frente a lo expuesto por el arquitecto y por David sí me parece sumamente importante relevante digamos que estas acciones sociales comunitarias en las cuales bueno toman la vocería de la comunidad para expresar como estas inconformidades que muchas veces obviamos me parece interesante cuando observamos los puntos si notan la mayoría están asociados al componente ambiental la parte en la que se pierde como este contacto con la naturaleza entonces entonces que va a pasar con este espacio natural como no lo vamos a poder continuar disfrutando y también escuchaba cuando David decía pues que ya se está generando como lazos entre la comunidad para digamos afrontar esta problemática pienso que es una oportunidad para incidir en la política pública y hacer que se privilegien los espacios naturales sobre los construidos pienso que en este momento pues en Bogotá esta problemática frente al alcalde se está dando precisamente porque están talando varios árboles pues que según algunos estudios pues están en mal estado y entonces también viene la inconformidad de la comunidad y dice pero porque frente a esta problemática ambiental más Bogotá ha tenido dos días de alerta creo bueno varios días de emergencia ambiental y dicen bueno tenemos una emergencia ambiental y aparte de eso entonces talamos los árboles como que es contradictoria la parte de la política de urbanismo frente al el contexto ambiental que estamos viviendo en este momento entonces pienso que es eso que la comunidad se empoderar participar pero que esa participación sea a nivel también de la política pública incidir que se privilegien los ambientes naturales sobre los construidos y lo que decías tú también decías creo que en el último punto que este espacio los parques urbanos se consolidan como espacios de aprendizaje cierto entonces como que la comunidad permanece pasiva hasta que no la afecta no lo tocan entonces estamos protestando porque nos tocaron pero antes no se nos ocurrió participar y desarrollar procesos de aprendizaje de recuperación de la biodiversidad de como el parque realmente podría formar a los ciudadanos entonces sería como estar atentos y en esos procesos que se están consolidando de redes de pronto para proteger el patrimonio natural y para fortalecer estos procesos en los parques pues tener esas iniciativas en cuenta para que seamos fuertes como comunidad y no sigan sucediendo esas cosas pienso que sería eso no David quería preguntarte que viene en términos de organización para seguir con este movimiento que digamos de una u otra manera se ha ido consolidando a favor del parque y de la armonización de este espacio y preguntarte que aprendizajes has construido en términos de ciudadanía en términos de ese ejercicio de liderazgo que quizás vienes ejerciendo en este proceso porque eso le da sostenibilidad y puede ser ejemplo para otras situaciones que se pueden estar presentando en la ciudad de Bogotá y en otros lados ¿no? ¿No? Sí No, yo quería unirme a la reflexión que hizo acá la profesora pero estamos y hoy estamos hablando un poco sobre el parque de Japón no se ha reflexionado mucho sobre las cosas que es hacer el parque de Japón Bueno, voy a tomar la palabra antes mi nombre es María Inés Roa yo también soy vecina del parque de Japón y te iba a contar un poquito de mi experiencia como ciudadana del común y como he participado y como lo que decía David nos ha enseñado a apropiarnos de la ciudad nos quejamos mucho de que Bogotá es una ciudad de nadie es de todos pero nadie no tiene doliente entonces este ejercicio de estar velando por nuestro parque por nuestros árboles nos ha hecho irnos apropiando de un pedacito de una cuadra no sé cuánto 5 mil metros que mide el parque y de ahí si vamos empezando a querer nuestros 5 mil metros podemos ir apropiándonos de la cuadra siguiente más allá podemos ir apropiándonos de más espacios de la ciudad si es un parque que a mí me lo construyen como yo he deseado como han tenido en cuenta mi consentimiento mi opinión seguramente es un parque que voy a estar pendiente de si rayaron la banca de si no botaron la basura en su sitio voy a estar pendiente de pequeñas cosas que muy seguramente van a estar proyectándose hacia más allá de mis límites cercanos a mi residencia por ejemplo con mi marido usábamos salir de 12 a 2 a hacer una protesta todos los días hasta que el invierno lo permitió colgábamos unas mancartas y mucha gente nos paraba y nos decía y ustedes porque no protestan por los árboles del Amazonas por las talas y yo me duelen inmensamente pero son estos árboles y este es mi parque esto es lo que tengo cerquita y esto es pues mi realidad pero cuando uno empieza a hacer cosas es que la cuestión es de hacer no nos podemos quedar en esto en poner post en criticar desde el celular y desde la comodidad de la casa sino hay que hacer poquito o mucho pero hay que hacer algo repartir volantes hacer marchas velatones pero hacer algo y hacernos sentir ha sido buenísimo como dijo David que varios parques nos hemos unido en torno a causas comunes más que todo obviamente la parte ambiental y todo pero yo siento que es la parte de unirnos como ciudadanía desde diferentes puntos en Modelia en la Esmeralda Juan Amarillo en todos lados Bavaria pero es estar unidos como comunidades que nos cuenten como ciudadanos de verdad que además de un voto el alcalde tiene que respetar nuestras opiniones ¿Quién había pedido la palabra? David y la profesora y el profesor por favor muy breve Bueno con respecto a qué podemos hacer con el parque yo realmente no podría estar más de acuerdo con el profesor Paul yo considero que el diálogo es lo indicado para este parque considero que estamos dispuestos a negociar en todo pero para eso necesitamos un canal abierto de comunicación con la administración que hasta ahora no ha habido ese es digamos nuestro principal problema y realmente consideramos que es una oportunidad para ponerse algo pero también para crear y por eso queremos que el parque Japón sea una oportunidad para crear un parque colectivamente que haya verdadera participación ciudadana precisamente desde el proceso de creación y queremos que todos sean parte de este proceso ustedes cuando cuando pasaron por el parque imagino que alcanzaron a ver tenemos unos pedazos de contact pegados en la pancarta con cosas escritas eso no es escrito por nosotros eso fue lo pegamos en blanco y los peatones fueron escribiendo lo que sentían acerca del parque esa es la idea con el parque Japón es ampliar digamos esta iniciativa que hemos tenido que desde todos los ámbitos se pueda colaborar y realmente hacer algo muy propositivo para esta ciudad teniendo en cuenta que hay un riesgo con esto y es que queremos hacerlo que perdure desde la política pública cuál es el problema que si eso se endosa un candidato concreto se vuelve clientelismo y no trasciende si la ciudadanía se organiza y los líderes desde lo social logran apropiarse es probable que tenga mayor trascendencia entonces esa es la idea como consolidar este liderazgo que tenemos y todos muy invitados y muy bienvenidos a acompañarnos en esta lucha bueno simplemente es para mencionar una conclusión del evento a partir de las intervenciones de los panelistas pero también desde las intervenciones de los asistentes y es a invitarlos a que podamos hacer el análisis del espacio público en el caso particular de los parques urbanos que es lo que nos convoca en este evento a partir de tres facetas una tendría que ser la concepción del espacio ¿por qué razón? porque el asunto no es solamente visto desde lo que ocurre en los parques digamoslo así cuando se hace presencia fáctica en ellos sino también esto deviene de unas reflexiones y de una teorización acerca del espacio entonces uno de los aspectos a tener en cuenta es la concepción que se tiene de estos espacios por otro lado es importante tener en cuenta la faceta como lo llamo yo dentro de este modelo comprensivo para hacer el análisis del espacio público que tiene que ver con el uso en otras palabras tiene que ver con cómo el uso puede verse reflejado en este tipo de espacios y es a partir de las prácticas sean prácticas favorables o no pero digámoslo así son prácticas que se pueden identificar desde el comportamiento o desde la acción educativa cierto y pueden ser vistas desde el uso y la última tiene que ver con la gestión en donde también tiene en cuenta el asunto de la planeación entonces yo creo que varias de las reflexiones y de las cuestiones que se han dicho acá están situadas en estas distintas facetas pero la invitación es a que también podamos tener una una visión ampliada del problema y podamos reunir argumentos pero también evidencia empírica cierto para ver el uso que es en donde confluyen esos tres aspectos pero también para poder identificar desde la teorización cómo hemos venido concibiendo el espacio en sí mismo porque es que la cuestión viene con un trasfondo fuerte y también cómo quienes deciden y quienes llevan a cabo la materialización de esa concepción que finalmente la podemos ver desde el uso tienen que ver con las decisiones que se hacen acerca del espacio público desde la gestión muchas gracias profesor a ver hay un par de cosas que me gustaría dejar ahí hay un tema que nos ha salido que es el tema de la percepción de perdida siempre siempre tenemos la sensación de percepción de pérdida cuando hay un cambio porque somos sobre todo animales de costumbres y entonces a veces se dice es que siempre queremos la novedad y tal no es verdad el ser humano no quiere la novedad quiere un poco de novedad pero no una gran novedad quiero insistir en el tema de un modelo que ha salido varias veces tenemos modelo o no tenemos modelo de ciudad porque siempre se da en los planes de remodelación urbana un conflicto entre lo que es el interés local de la zona afectada con los intereses globales de la ciudad como comunidad y es lícito pero es lícito tanto uno como el otro entonces ahí hay un punto en que hay que encontrar estos puntos de equiparación el arquitecto planteaba lo de la intervención la intervención el término lo dice muy claro voy a intervenir para cambiar para generar un cambio porque se ha hecho algún tipo de análisis o tecnocrático o desde el conocimiento que se supone que los que han hecho el análisis tienen con la autoridad de que pueden proponer los elementos de cambio intervención es generar cambio y el tema de la participación es otro tema muy importante que no puede no estar pero cuidado con la participación mucho cuidado con la participación la participación es la principal vacuna contra la participación la participación es la principal vacuna contra la participación ¿por qué? porque tú tienes un colectivo que genera está en un proceso participativo etcétera y las más de las veces los que han participado en los niveles más de base no se ven reflejados en los resultados finales ¿por qué? un proceso participativo tiene que ir recogiendo y sintetizando y articulando priorizando etcétera y en la medida que va subiendo en esta escala al final el participante de base no se reconoce en la solución por lo tanto otra vez hay una dimensión de comunicación tremenda que es hay que explicar cómo se ha ido haciendo todo este proceso y por lo tanto la claridad en este proceso es fundamental porque si no el resultado siempre va a ser yo no participo más ¿por qué? ¿para qué sirve? entonces ha habido un sobreuso del término participación de formas interesadas por todos los lados y las cosas nunca son ni blanco ni negro sino que siempre son un color de gris con más o menos intensidad pero son elementos que no estoy hablando contra la participación sino al contrario pero cuidado que hay que ser muy claros en cómo se genera porque si no generamos frustración en lugar de bienestar y desarrollo pero bueno yo creo que el simple hecho de plantearse es un elemento de salud muy gratificante y os animo a continuar así muchas gracias bueno les agradecemos a todos su participación sus intervenciones al profesor Paul por supuesto por su conferencia y sus comentarios con respecto a la problemática que vive actualmente la ciudad espero que te lleves una muy buena visión de la problemática de la ciudad y que hayas podido disfrutar de tu estancia en Colombia él estuvo en Cartagena en Medellín en Cali y en Bogotá en un periplo maratónico pero con seguridad va a hablar muy bien de nosotros y va a tratar de contribuir a cambiar la imagen que tenemos en el exterior de nuestro hermoso país muchas gracias a ustedes por su asistencia a nuestros invitados esperamos que se resuelvan los conflictos con el parque de Japón y que saquemos la mejor experiencia de esto para proyectos futuros de ciudad muchas gracias gracias